Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Guau! ¡Lo terminé! ¡Hice un castillo de arena! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! ¡Debería ir a casa ahora! ¡Ya regresé! ¿Te divertiste? ¡Sí! ¡Construí un castillo de arena y un túnel también! ¡Guau! ¡Son mis galletas favoritas! ¡Las probaré! ¡Espera! ¡Lava tus manos antes de comer! ¡Hay muchos gérmenes en tus manos! ¡Pero no quiero! ¡Quiero comer ahora! ¡Solo una! ¡Vamos! ¡Yo iré contigo! ¡No quiero lavar mis manos! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Estoy segura de que te vi entrar! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tiburón bebé! ¡Oh! ¡Es la pasta dental! ¡Oh! ¿Está tiburón bebé aquí? ¡Oh! ¡Es un secador de pelo! ¡Hm! ¡Hm! ¡Dónde estará tiburón bebé! ¡Te encontré tiburón bebé! ¡Ah! ¡No quiero lavarlas! ¡Cariño, si no te lavas las manos, los gérmenes entrarían a tu cuerpo y te enfermarías! ¡Cantemos juntos mientras lavamos tus manos! ¡A lavarse, tururú, turú, las manitas, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, las manitas! ¡Guau! ¡Mami, qué divertido! ¡Y mis manos están muy limpias ahora! ¿Viste? ¿No se siente muy bien tener las manos limpias? ¡Oh! ¡Cariño! ¿Deberías lavarte la cara también? ¿Lavarme la cara? ¡No! ¡No quiero lavarme la cara! ¡Oh! ¡Regresa! ¡Tiburón bebé! ¿Puedes venir? ¡Oh! Estoy seguro de que está por aquí. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Puedo encontrar a Tiburón bebé sin problema! ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Era un pato amarillo! ¡Te encontré, Tiburón bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡No quiero lavarme la cara! ¡Pero es muy refrescante lavarse la cara! ¡Yo te ayudaré! ¡A lavarse! ¡Tururú, turú, la carita! ¡Tururú, turú, con jabón! ¡Tururú, turú, la carita! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se siente, Tiburón bebé? ¡Refrescante, ¿no? ¡Sí! ¡Mi carita está hermosa! ¡Ja, ja, ja! ¿Y si te das un baño? Para estar más limpio. Estás muy sucio, Tiburón bebé. ¡No! ¡No me gusta ducharme! ¡Oh, cielos! ¡Lo siento, abuelo! ¡No lo hice a propósito! ¡Oh, tienes mucha tierra en tu cuerpo! ¡Cuando entraste, el agua se puso marrón! ¿Por qué no lavas tu cuerpito con jabón? ¡Oh, no me gusta ducharme! ¡Cariño, sígueme! ¡Guau! ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la bañera. ¡Oh! ¡Por fin encontré mi esponja! ¡Je, je, je! ¡Tiburón bebé! ¡Pongamos un poco de jabón en nuestro cuerpo! ¡A ducharnos! ¡Tururú, turú! ¡Con jabón! ¡Tururú, turú! ¡Bien limpitos! ¡Tururú, turú! ¡A ducharnos! ¡Woohoo! ¡Je, je, je! Bueno, mírate. Estás mucho más limpio. ¡Sí! ¡Me siento como nuevo! ¡Fue divertido! ¡Oh, no! ¡Cariño, debes lavarte los dientes! ¡Vamos para allá! ¡Abuela! ¡Mira quién vino! ¿Oh? ¿Dónde estará Tiburón Abuela? ¡Vayamos a buscar a Tiburón Abuela juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Aquí estoy! ¿Dónde? ¡No te veo! ¡Aquí! ¡Abuela! ¿Dónde estabas? Mi amor, ¿y ese disfraz? ¡Me convertí en el hada de los dientes! ¿Qué les parece? Cariño, ¿viniste a lavarte los dientes? ¡Abuela! ¿Es necesario lavar mis dientes? ¡Por supuesto! ¡Mira esto! Usa un cepillo de dientes para cepillarte bien y eliminar los gérmenes. Así tus dientes serán más fuertes y brillantes. ¿Comprendes? ¿Y si nos cepillamos los dientes juntos? ¡A cepillar! ¡Tú, turú, turú! ¡Los dientitos! ¡Tú, turú, turú! ¡Con pasta dental! ¡Tú, turú, turú! ¡A cepillar! ¡Guau! ¡Guau, cariño! ¡Te ves tan limpio! ¿En serio? ¡Ah! ¡Tan refrescante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A lavarse, turú, turú, las manitas, turú, turú, con jabón, turú, turú, las manitas. A lavarse, turú, 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 la carita, turú, turú, con jabón, turú, turú, la carita. A ducharnos, dururú, durú, con jabón Dururú, durú, bien limpitos Dururú, durú, a ducharnos, a cepillar Dururú, durú, los dientitos Dururú, durú, con pasta dental Dururú, durú, a cepillar ¡Guau! ¡Estoy muy, muy limpio! Tiburón bebé, te ves muy genial Ahora que tus manos están limpias, puedes comerte las galletas ¡Sí! Me comeré las galletas y luego me cepillaré los dientes otra vez ¡Qué sucio! ¡Es hora del baño! Moja tu cuerpo, moja tu cabello ¡Splosh! ¡Splosh! ¡Qué divertido! Lava tu cuerpo, lava tu cabello ¡Burbujitas! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Tengo barba! Enjuaga tu cuerpo, enjuaga tu cabello ¡Splash! ¡Splash! ¡Qué divertido! ¡Primero mojamos! ¡Moja, moja, moja! ¡Segundo lavamos! ¡Lava, lava, lava! ¡Tercero enjuagamos! ¡Enjuaga, enjuaga! ¡Achú! ¡No olvides enjuagar tu cara! ¡Bañarse! ¡Qué divertido! ¡Piu! ¡Mucho mejor! ¡Po, po, po! ¡Po, pipo! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Po, po, po, popipo! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Po, po, po, popipo! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Po, po, po, popipo! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Soy el intestino delgado! ¡Yo tomo nutrientes! ¡Tomo! ¡Ja, ja! ¡Nutrientes! ¡Ja, ja! ¡Soy el intestino grueso! ¡Yo tomo agua! ¡Tomo! ¡Ja, ja! ¡Agua! ¡Ja, ja! Yo absorbo nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo Yo transformo los desechos en apestoso, apestoso popo ¡Sólo quedamos nosotros! ¡Po, po, po! ¡Po, pipo! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Po, po, po, popipo! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Po, po, po, popipo! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Po, po, po, popipo! ¿Quién hace el popo en mi cuerpo? ¡Oh! ¿Y por qué debo hacer pipí también? ¡Pi, pi, 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 pi! ¿Quién hace el pipí en mi cuerpo? ¡Pi, pi, pi, pi! ¿Quién hace el pipí en mi cuerpo? ¡Pi, pi, pi, pi! ¿Quién hace el pipí en mi cuerpo? Pipi, 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 ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Yo soy el riñón, yo tomo nutrientes. Tomo, ja, ja, nutrientes, ja, ja. Yo soy la vejiga, yo guardo desechos, guardo, ja, ja, desechos, ja, ja. Yo absorbo nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo. Yo elimino los desechos como apestoso, apestoso pipi. ¡Momento de vaciarme! Pipi, 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 ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pipi, 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 ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pipi, 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 ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pipi, 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 ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Nosotros guardamos nutrientes en tu preciado, preciado, preciado cuerpo. Eliminamos los desechos como apestosos Popo y pipí Popo, popo, popipo, ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Popo, popo, popipo, ¿quién hace el popo en mi cuerpo? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? Pipipi, pipipi, ¿quién hace el pipi en mi cuerpo? ¡Sí! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Auchi, ouch, ouch, ouch! ¡Oh, oh, oh! ¡Me duele la pancita! ¡Auchi, ouch! ¡Ah, ah, ah! ¡Me duele la pancita! ¡Auchi, ouch! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchi, ouch! ¡Me duele la pancita! ¡Oh! ¡Espérame, osito! ¡No hay problema! ¡Espérame, autito! ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó ¡Popó! No te aguantes, ve a hacer popó ¡Popó! Tus amigos juguetes te esperarán ¡Popó, popó! No te aguantes y ve a hacer popó ¡Popó! ¡Gran trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipi! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más quisiera poder jugar Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Espérame, vino! No te preocupes ¿Me esperan, soldaditos? ¡Sí, señor! Cuando tengas que hacer pipí Pipí, pipí No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pi! Tus amigos juguetes te esperarán ¡Pipí, pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Piu! ¡Mucho mejor! Hoy, Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa ¡Oh, es sirena! No, está bien, gracias ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más ¡Uuuh, apesta! Está bien, tortuga Hmm, ¿es esta tiburón mamá? ¡Así es! Soy yo, tiburón mamá Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá Al lavarse tururuturú las manitas ¡Woo! Ahora busquemos a tiburón papá Tú has visto un tiburón De cola azul Tú has visto un tiburón De cola azul Encontré una cola azul Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá Soy mamá ballena azul ¡Oh! Lo siento, mamá ballena Hay dos colas azules ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá ¡Tiburón papá! ¿Estás aquí? Tienen razón, amigos Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Papel higiénico azul! ¡Uf! Gracias a ustedes estoy todo limpio Gracias, amigos No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá A lavarse tururuturú las manitas ¡Woo! Por último, busquemos a tiburón bebé Tú has visto un tiburón De cola amarilla Tú has visto un tiburón De cola amarilla ¡Oh! Seguro que está aquí ¡Cua cua! ¡Pingfong! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Cua cua! ¡Pum! ¿Dónde está tiburón bebé? Tiene que ser uno de estos dos ¿Tiburón bebé tiene? ¡Tientazos afilados! Amigos, ¿cuál es tiburón bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? ¡Gracias a ustedes, amigos! ¡Estoy todo limpio! ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! ¡A lavarse las manitas! ¡Guau! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón papá! ¡Tiburón bebé! Todos se lavaron las manos ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Pingfong! ¡Amigos! Gracias a ustedes pudimos salir del baño ¡Gracias, Pinfón! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? Pinfón no se ve muy bien ¿Qué pasa, Pinfón? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sucio! ¡Es hora del baño! Moja tu cuerpo, moja tu cabello ¡Splosh! ¡Splosh! ¡Qué divertido! Lava tu cuerpo, lava tu cabello ¡Burbujitas! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Tengo barba! Enjuaga tu cuerpo, enjuaga tu cabello ¡Splash! ¡Splash! ¡Qué divertido! Primero mojamos Moja, moja, moja Segundo lavamos Lava, lava, lava Tercero enjuagamos Enjuaga, enjuaga ¡Achú! No olvides enjuagar tu cara ¡Bañarse! ¡Qué divertido! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando sientes que tienes ganas de ir Siéntate en el baño y pi, pi, pi Pipi se va por la taza Pi, 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 pi Nos vemos baño hasta que haga pis otra vez En el baño, en el baño En el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño Y me lavo las manos ¡Hala! ¡Bienvenido! Cuando sientes que tienes ganas de ir Siéntate en el baño y ¡Po, po, po! Popo se va por la taza Popi, 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 po Nos vemos baño hasta que haga po ¡Otra vez! En el baño, en el baño, en el baño ¡La, la, la! En el baño, en el baño, en el baño ¡Po, po, po! En el baño, en el baño, en el baño ¡La, la, la! En el baño, en el baño Voy al baño Y me lavo las manos ¡Sí! ¡Ya soy un niño grande! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube